Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango, nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto De puna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera Presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos, su estado representaba Yarre porque nos alcanzan, entre espuelas y caballos Que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos Y un salud para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes DC Pero que bonito se siente cuando agarran la parranda, con amigos y la banda Sin contar las buenas rolas pa' bailar Así como lo hacen en mi rancho, bien que saben disfrutar Dicen que la vida es corta, que algún día se va a acabar Pues mientras esto suceda, tenemos que celebrar Comemos todo cerveza, que no llegue la tristeza También aviéntese un pase pa' seguir la borrachera La borra de mi compadre ya no quiere caminar Que por si la huella es loca, bien que me hace batallar Le pongo yo la carreta y no la quiere cargar También se ponen esos moños y me empieza a renegar Rebuna, rebuna por aquí, rebuna, rebuna por allá Rebuna la borra de mi compadre, que bien me hace batallar Rebuna, rebuna, rebuna aquí, rebuna, rebuna, rebuna allá Rebuna la borra de mi compadre, que bien me hace batallar Que bonito se pone el ambiente en las fiestas de mi estado Siendo las mujeres guapas que adoran el zapateado Bonitos sus garipeos, también sus valientes charros Sin contar los buenos bailes que celebran todo el año Orgullosamente soy de Tamaulipas Donde hay gente humilde, trabajadores o ni se digan Orgullosamente soy de Tamaulipas Con mucho orgullo lo digo Soy de Tamaulipas Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!